Música Hey que pasa chavales, estamos en un nuevo video Todo correcto, y yo que amador Vale, no, ya Estamos con el Julián Idus, este que ya se ha, por fin se ha tiñido el pelo, ha cumplido Se ha puesto el rubio, no todo, pero porque si no era horriblemente feo Parecería Justin Bieber y no queríamos eso Y el siguiente, diré, ¿cuál es el siguiente color que te quieres poner después del reto? Ay, morado Ay Dios No voy a cambiar, que me queda mal el rubio Venga, no, 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 voy a hacer el gilipollas, como sé que no me ve ni Dios Si llego a 20 likes, ojo, es un milagro, a 20 likes me tiño yo de cualquier color Pero cualquier color que no sea rosa, ni colores humillantes Típico rubio, pelirrojo o azul El rosa no está mal Pero no me gusta, por eso digo Bueno, rubio, así Eso, un color cualquiera Como sé que no vamos a llegar a 20 likes, pues no lo voy a hacer Pero bueno Aquí llegas a 20 likes No vale meter votos, ni tampoco convencer a tus amigos Bueno, y eso era para explicaros que Va a explicar cómo, por qué ha tardado tanto, por qué no se podía Ya que ha sido el problema Yo estuve hablando con mi madre, ¿no? Y fue en plan Les dije que me iba a temer Y me dijeron que con mi pelo no podía Que habían problemas Afro Pero al final conseguí teñirme por... Porque hay una educadora que tiene en un local con una peluquería, ¿no? Le dije a ver si me teñía y me dijo A ver, pásate por aquí a tal hora y te teñimos En plan, fui y me teñieron De puta madre, sabes, pero bueno Y eso O sea, quiero decir Y al final decían que tu pelo no era bueno y te tiñes No, no Ah, si me lo para arriba es porque está la pantalla, ¿eh? Pero parece que tengo algo Mira el pelo, tío Se ha quedado en plan Es que a ver, fuera de lo más Tú desde pequeño Tú y Aritz Habéis tenido pelo de afro No es broma Parecéis unos pelochos Esos, unos pelochochos Vamos allá Antes Es que no, no Pero me hacía mucha gracia, tío El pelo que tenías Por lo menos no tengo entradas como tú ¿Me estás llamando Wismichu? No, a Calvo, solamente Es que, tío Cómo te gusta joder los vídeos No sé qué estaréis viendo de fondo Si un gameplay Lo voy a dejar así Porque soy un puto vago No lo sé, la verdad Y eso que hoy es jueves Y tengo tiempo sobra para editar Pero bueno Ah, para quien quiera saber Estoy viciado al Pokémon Al Pokémon Bien, mi reclaso Al Digimon Masters Online Si queréis subo un vídeo Y bueno, explico en qué servidor estoy Y bla, bla, bla Y que me quiera donar Al Pokémon jugabas más Cuando eras un niño Y que tenías marginado Que estabas ahí en la esquina Con la DS jugando El Pokémon Solo Cabrón, tío Ah, por cierto Eso sí El vídeo de Alberto Messi Era el puto Dios, tío Eso sí que era un niño rata, chaval En esa época Buscar a Alberto Messi Bueno, sí, ya está el vídeo Reaccionando a mí mismo Y creo que No dejé el link por eso No quise dejar el link por mi bien No me acordaba Es que, tío Es que con ese Da atrás la vuelta Es que no solo es la punta La parte de arriba Es que hasta atrás Se ve Se ve Yo no veo nada Sí, se ve No sé si Es que pareces A ver, tío Por atrás no me parece La gente dirá Que te pareces El pelo Creo que lo has hecho Y clavaba el Churches Tío, al youtuber Porque creo que también Se dejó los lados Del color normal Creo Creo, no me acuerdo Te lo tienes que haber puesto rosa Pero en plan Que te quede naranjado El Churches tiene el pelo distinto Hombre, ya Igual que yo Que tengo un pelo normal Y tú lo tienes en plan Todo rizado Y a lobo afro, tío Por atrás no me he podido ver El pelo en plan Y tampoco he podido peilarme Ah, bueno Algo que en el otro vídeo Creo que no lo vieron Es tu dilatación, ¿no? Creo que no lo vieron Algo no Va a acabar Kani Con 28 tatuajes 52 piercings A ver, tenía dilatación De 10 milímetros Perdí la goma No querés hacerte el ojo Aquí, putamos, ¿no? De esa icona De 10 milímetros Me puso el cuerno de 8 Y estaba en la ducha Sacudí la cabeza El zapas de Carmel Perry Y se me cayó debajo De un armario De donde Alberto No ha salido aún Entonces ahora Se me ha cerrado Y tengo La tengo de 6 Joder, pero La dilatación ¿De dónde? ¿Qué te has dilatado tú? Es que tío, no, no Pero En plan, te decía Que no te ibas a hacer A lo juro A quien puto amo este En plan Hay un africano Con la oreja colgando Eso es feo Eso ya Ahí te puedes meter Es como Dumbo Ahí te puedes meter una casa Por el agujero Ese A ver, si no llega A los 10 minutos No puedo Eso es un puto mito Lo de los 10 minutos Es un mito Porque si yo subo un video 10 minutos o más No se me sube Por mi wifi Así que Para los que quieran saber Estoy intentando arreglar A ver si enfoco bien Esa mierda de De portátil De ahí atrás Que ni siquiera Me deja instalar El Windows XP ¿Vale? Sí, es encontrar la basura Soy chatarrero ¿Vale? Eh, sí Cuando no hay dinero Porque vosotros no me lo dais Pues lo saco de algún lado Ah, por cierto Este Tienen un futuro pensado ¿No? Hacerte un canal No querías hacerte un blogger Y dar la pena No estoy en contra de ningún blogger Pero no me gustan Los blogs no me gustan Y eso que yo he hecho Pero no me gustan ¿Qué vas a hacer tú? Hizo una vez un blog Qué flipado No sé si en este canal O en el viejo Pero te lo juro que hizo un blog Yo creo que es más fácil Que los gameplays Porque para hacer gameplays Se te quieren quedar bien Los videojuegos No, es que solo eso Y tienes que tener Internet decente Y subirlo durante Y tener Media hora de vídeo mínimo Si no la gente Y no se contenta Es lo que me jode Ya, pero Yo subo más tutoriales ¿Vas a subir tu vídeo? A ver, por ejemplo Clash Royale eres malo No juego, tío Solo tengo un legendario Sí, la que se saque yo encima Mentiroso El canal infernal Esa que Bueno, el Sí Sí Si te has quedado flipado Cuando has visto Que tenía el modo Tú me estás diciendo En plan Tú eres un legendario Sí, claro Venga, Ana, ayuda Que ya me lo has contado Mil veces Y de repente miro El canal infernal Y digo Ah, vale Y luego me entero De que es malo Sabes Es como Mal No soy malo Nada Por lo menos En el combatant Tío Juego bien Solo que ahora no grabo Pues porque No me apetece Me dijiste en plan Esta legendaria es buena Y yo Sí, sí Sí, en serio Es bueno yo No, es de las peores Que hay Pero bueno Era para que te hiciera Un poco más de ilusión Vamos, que me querías Romper el triple, ¿no? Por así decirme Y encima Que me toca Mi primera legendaria Me emociona decirme Ah, pero es mala Bueno, el canal infernal Es tan mala Bueno, si la mezclas Con esa bussalaba A ver La mejor es el mago De hielo Y la peor Es el chispitas Pero Mago de hielo No sea el eléctrico No, el de hielo Tío Es para el iz Además La hostia Pero El peor es el chispitas Menos mal Que no suena el móvil Porque si no La gente iba a oír Una cosa muy, muy, muy Jaro Bueno, en plan Ya se está haciendo A largo el vídeo No sé qué gameplay Os habéis dejado Si os he dejado algo Pero bueno Darle a like Suscribiros Ah, bueno Si veis Ahí se ven las figuras Que el señor hace vídeo Las de Overwatch Por ahí No se le vea El pobre Reaper Pobrecillo Marginal Ahí está Ahí está El póster de Goku Ya se ve El póster de Goku Que es imprimido De internet Y pegado con cola No sabes ni señalar Güey Ah, pero Me querías saber Cómo era mi móvil Esta chatarra Solo tiene 16 gigas Para juegos Dos Un giga y medio De RAM No es mucho Nos estábamos liando Para el puto vídeo Mira que fondaco Míralo Que me leéis cositas Bueno Me la suda Tiene que llegar Por mis huevos A los diez minutos Nos vemos En un próximo vídeo Así que Darle a like Suscribiros Y adiós Mierda Esto lo corto Pues no lo corto Así queda mejor Jajajaja Pues hasta el final Como ven Alberto Pasó de ser un puto vago Y decidió incorporar Gameplay edición Y marco para la cam No merece un like Bueno Mejor no Que si no Me tengo que teñir Y se acabarán Traumatizando Jajaj Pero al menos Suscríbanse Si no lo están Yo no lo hago Porque ya lo estoy En un link Mega no feical Y en bailarina gía Música 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 Música